En el primer intento, en el que el conductor desconoce cuáles son las reacciones del coche ante una maniobra de cambio brusco de carril, comprobamos que es fácil mantener el control del vehículo porque la estabilidad del BMW i3s es alta. Derribamos algunos conos, pero en todo momento tuvimos la sensación de seguridad y control. La velocidad máxima a la que superamos la prueba sin derribar ningún cono fue 79 km por hora. El BMW i3s sigue la trayectoria marcada por el conductor con precisión y sin derrapar. El balanceo es pequeño. Hicimos otros intentos a velocidades superiores y aunque estuvimos cerca de conseguirlo, siempre derribábamos algún cono. Cuando se supera el límite de adherencia de las ruedas, los dos ejes deslizan por igual, hacia el exterior del giro, de forma progresiva y sin arrastrar en exceso los neumáticos. Esto favoreció que el desgaste de las ruedas fuera pequeño. Las luces de freno se encienden durante la maniobra porque, al levantar el pie del acelerador, se activa la retención de la máquina eléctrica, además de por el efecto del control de estabilidad. Nuestra valoración es buena. Es posible enlazar giros a ritmo ligero con el BMW i3s, pero dado que las ruedas son estrechas y el coche vira con muy poco balanceo, da la sensación de que las ruedas llegan pronto al derrapaje. Es solo una sensación, producto de la gran agilidad del chasis. La dirección es rápida y precisa.